Para cuidar la salud y acercar la atención médica a la población más vulnerable de los 18 municipios del Estado, llevamos a cabo las Jornadas de Asistencia Social por la Salud Preventiva de Grupos Vulnerables. Estas jornadas ofrecen consultas dentales, de ortopedia, audiometría, optometría y pruebas rápidas de laboratorio. Además, se entregan apoyos funcionales como lentes, sillas de ruedas, andaderas y auxiliares auditivos. Con las Jornadas de Asistencia Social, beneficiaremos aproximadamente a 27 mil queretanos. Contigo, el derecho a la salud está garantizado.